Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 41-63. Para este lunes 7 de marzo, supervisando ese sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto paga todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Y muy atentos, ganadores, Dorado Mañana. Aquí está su número, 0-3-2-0, verifiquemos, 0-3-2-0. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal, recuerde que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo, feliz día.